Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este martes 11 de mayo. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. La severa crisis para adquirir gasoil causa estragos en el campo y en la salud de los venezolanos. 1.236 productores de Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Varinas y Zulia agotaron sus reservas de combustible y paralizaron sus tractores, según alertó Antonio Escalona, presidente de la Unión Agrícola Ganadera de los Andes. Solo el 20% de los estudiantes de primaria y secundaria han acudido a las asesorías académicas o han dado cumplimiento total a las asignaciones del año escolar 2020-2021, por lo cual los docentes afirman que la formación y aprendizaje se ubica prácticamente en cero. En medio de la aguda crisis que vive Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó presentó una nueva ruta llamada Acuerdo de Salvación Nacional, el cual se basaría en un proceso de negociación entre la oposición, la administración de Nicolás Maduro y la comunidad internacional. La ONG Médicos Unidos Venezuela pidió al presidente interino Juan Guaidó que retome el programa de Héroes de la Salud, un mecanismo que ayuda a los trabajadores del sector en el país. El movimiento islamista Hamas afirmó que había disparado 130 cohetes contra la ciudad israelí de Tel Aviv, donde sonaron las alarmas antiaéreas. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana miércoles 12 de mayo.